Ora audazmente, oyendo ora audazmente Hay gente que es atrevida y otros menos atrevidos Hay gente que es más audaz y otros menos audaz Pero la Biblia nos enseña unos principios Tú vas a pedir conforme a tu fe Tú vas a ser audaz para entrar delante de Dios A presentar tu petición de acuerdo a tu fe Yo creo que tenemos un grave problema de fe en la iglesia Porque cuando hablamos de la fe Yo creo que la gente tiene fe para creer que Dios sana Que la gente tiene fe para creer que Dios hace milagros Que Dios puede bendecir a alguien Que Dios oye oraciones Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle ahora ¿Usted cree que Dios oye oraciones? Le va a decir que sí ¿Usted cree que Dios existe? Si tienen fe, creen que Dios oye las oraciones Creen que Dios existe Creen que Dios hace milagros Pero el problema que tenemos en la iglesia Por eso yo digo es un problema de fe Porque creemos que eso es fe Miren, los demonios creen y tiemblan ¿Usted está oyendo? Creen y tiemblan Pero la fe no es completa solamente creyendo que Dios existe La fe no es completa solamente creyendo que Dios tiene poder para hacer milagros La fe no está completa solamente creyendo que Dios te puede sanar La fe no es solamente creyendo que Dios puede resucitar a un muerto Eso lo creen hasta las personas que no vienen a la iglesia Eso lo creen hasta los demonios Cuando usted lee lo que la Biblia dice que es fe En Hebreos capítulo 11 verso 6 Dice que sin fe es imposible agradar a Dios O sea que usted le cae bien a Dios cuando usted tiene fe Usted lo agrada, le cae bien Y alguien que agrada a Dios Es fácil sacarle a Dios cosas Así que cuando usted agrada a Dios Usted lo que le pida lo va a tener Pero dice Pero es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y esta es la parte donde todo el mundo cumple con esto Esto lo cumplen hasta los demonios Los demonios creen que Dios existe Los demonios creen que Dios tiene poder Los demonios creen que Dios puede hacer milagros Los demonios creen que Dios sana Ahora todo el mundo cree esto Pero eso no es la fe completa Porque el versículo dice Es necesario que crea que le hay Y que es galardonador de los que le temen La fe está diciendo La Biblia nos dice que la fe no es solamente creer Que Dios está allí Y que tiene poder Sino que creer que ese poder que tiene Dios Está disponible para ti O sea creemos que Dios sana Pero no creemos que Dios me puede sanar a mí Creemos que Dios hace milagros Pero no tenemos la fe para creer Que me lo puede dar a mí Siempre estamos dudando Es que no soy perfecto Es que no quiero que Dios me oiga Es que para mí va a ser difícil O sea eso no es fe La fe no es solamente creer que existe Dios Y que tiene poder La fe es creer que ese poder Está disponible para tu vida La fe no solamente es creer Que Dios escucha oraciones La fe es creer que Dios Escucha tu oración ¿Está oyendo iglesia? Mire cuando usted cree Y ora con esta fe Y pide con esta fe Usted le saca a Dios Porque usted le agrada a Dios Porque que se acerca a Dios Es necesario que crea que le hay Y que sin fe es imposible Agradar a Dios Mire cuando usted tiene la fe Usted cree que usted es un favorecido Sabe que la Biblia dice Que Dios ha puesto en usted algo Que le va a ayudar a usted A alcanzar las cosas Que usted humanamente No podía alcanzar Y sabe que es El favor y la gracia de Dios Su amor Dios a usted Ha puesto favor y gracia Sabe lo que es favor Y sabe lo que es gracia Gracia y favor Es que usted recibe Cosas inmerecidas de Dios No importa que usted No las merezca Pero usted las recibe ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios Usted tiene derecho por eso Y usted tiene un favor y gracia La Biblia dice Que en cuanto Al favor y gracia Usted no es un peso ligero Usted es un peso pesado David decía En tu misericordia Dios confío eternamente Y para siempre David sabía Que él era débil David sabía Pero David decía Yo confío Señor Y que hay un favor tuyo Hacia mí Porque tú eres muy amoroso Tú eres muy bueno Tú eres Señor Tardo para la ira Y grande misericordia Cuando se refiere Al favor y gracia Usted es un peso pesado Usted no es cualquier persona Usted es un hijo de Dios Y usted por ser hijo Pero el problema Que tenemos en la iglesia Es que no hay fe Para creer estas cosas Porque se nos ha predicado Tanto mensaje de condenación Tanto mensaje De un Dios elitesco Un Dios tú sabes Que es elitesco Y solamente A los perfectos A los mejores De la iglesia A quien oye Que no creemos No creemos Que Dios hoy Está disponible para ti No crees que Dios hoy Puede oír tu oración Pastor ore por mí Está bien Yo puedo orar por ti Pero tú tienes fe Que Dios te oye a ti Entonces tenemos Que desarrollar Una fe Que nos permite Acercarnos a Dios Para ser favorecidos Con Él Sin fe No hay favor Ni gracia El favor y la gracia De Dios Están en la fe Porque dice la Biblia Que le caes bien a Dios Cuando tienes fe Está oyendo Le caes bien a Dios Tienes el favor Y la gracia de Dios Cuando Dios se le aparece A María La Virgen María Para decirle A través de un ángel Que tú eres Este Muy favorecida Porque has sido Escogida por Dios Para traer en tu vientre Al Hijo de Dios ¿Sabes qué? El ángel le dice Muy favorecida Le estaba diciendo Tú tienes el favor Y la gracia de Dios Y sabes que Tú tienes que creer Que no solamente es María Sino que a partir Del sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Todos los que reciben A Jesús Son favorecidos Tú no necesitas Que un ángel Te lo diga La Biblia Ya te dice Que tú eres Un favorecido Por Dios Ahora El ángel Le anuncia A ella Que ha sido Favorecida Por Dios Pero sabe lo que sucede Más adelante Ella va a visitar A su prima Elizabeth Y cuando la va a visitar Esta mujer Cuando la ve Profetiza Y sabe lo que Profetiza esta mujer Día después Le dice A ella Sea Bienaventurada La que creyó Porque se cumplirá Todo lo que Dios dijo O sea que Cuando Dios le dijo A ella Tú eres muy favorecida Y ella creyó La palabra Porque ella no era Una mujer especial Ella era de Nazaret Tú sabes lo que era Nazaret Era el barrio peor De ese tiempo Era el peor barrio Tanto que decían De ahí podrá salir Algo bueno Tal vez tú Te desprecias En el espejo Pero Dios te dice Tú eres favorecido Pero el problema Es que Dios Te lo está diciendo Y la gente no lo cree Dice la Biblia Que María la creyó Porque cuando Elizabeth Profetiza Le dice Bienaventurada La que creyó O sea Ella creyó La palabra De la ángel Y cuando la creyó El favor Y la gracia De Dios Cayeron sobre ella Hay un favor Y gracia Que está en el ambiente De Dios Ha sido dado a ti Pero no cae Sobre ti Hasta que no activas Y no puedas creer Que Dios Te lo está diciendo Que tú eres Un favorecido Por Dios Cuando nos acercamos A Dios Si nos acercamos A orar Sin creer Que tenemos El favor Y la gracia De Dios ¿Cómo podemos Pedir confiadamente? Dice Acercaos al trono De la gracia Confiadamente ¿Cómo vas a entrar Confiadamente? Mira Esta enseñanza Me cayó Por hoy en mi casa Llego Dos y media de la tarde Si no había almorzado De mucho trabajo Aquí en la iglesia Llego a mi casa Mi esposa Me hace la comida Termino de comer A las tres de la tarde Subo Y escucho a mi hija Abajo Mi hija Estaba haciendo un trabajo En la universidad Papá ¿Puedes bajar? Yo le dije No Acabas de comer ¿Querías descansar? No Yo no voy a bajar Me volví a llamar Olvídalo Me dice Entonces Por eso yo le digo Que este tema Ora audazmente Porque Tú vas a orar De acuerdo A tu nivel de fe Y tú vas a ser audaz Dependiendo Si tú crees realmente Que eres un favorecido Por Dios Mi hija sabe Que goza de mi favor Mi hija sabe Que goza de mi gracia Ella lo sabe Entonces ¿Qué hace ella? Papá Tú Yo voy a tener que pedir Una cita en la iglesia Para que me atiendas Porque tú atiendes A todo el mundo Pero a mí no tienes tiempo Mira que argumento Yo lo escuché desde abajo Ella estaba diciéndome eso Entonces Y me quedé pensando Y dije Mejor bajo Antes que se prenda Más la cosa Entonces bajé Y le digas ¿A qué quieres? Entonces resulta Que tenía una petición Una petición Que ella sabía Que tenía que elaborarla bien Entonces me muestra Algo en la computadora Y me hace ver Que es lo que ella está estudiando Necesita ese aparato Para mejorar Y para esto Y con una muy buena explicación Con unos videos Que tenía Y ella había preparado Todas sus cosas Y ella Cuando yo le digo que no ¿Qué hace ella? Inmediatamente argumenta Inmediatamente pide Inmediatamente busca la forma De vencer cualquier resistencia Porque ella cree Que puede obtener eso de mí ¿Por qué? Porque ella cree Que tiene mi favor Y mi gracia Entonces por eso Aunque haya resistencia Vence la resistencia Y entra Gloria a Dios Con los argumentos Por su petición Porque ella tiene fe Que lo puede obtener de mí Si mi hija no tiene esa fe No se mueve A pedirme nada Si mi hija no tiene fe Apenas le digo No, no quiero decidirte No me argumenta No trata De captar mi atención Porque no tiene fe Pero porque tenía fe Que lo podía obtener de mí Ella venció Cualquier oposición Venció cuando le dije Que no Hizo lo que tenía que hacer Para pedir Porque tiene fe En mí Igualmente pasa con Dios Dios se agrada de esto Dios se agrada Cuando un hijo Se le acerca No dudando de Dios Que Dios se lo pueda dar Sino creyendo Que se lo puede dar Creyendo que en él Hay amor Que ese hijo Está favorecido por Dios Y que ese hijo Cuando viene al trono De la gracia Va a hallar Oh gloria a Dios Oportuno socodo Pero no pedimos audazmente No somos audaces Como fue ella Fue audaz Ella argumentó Ella hizo lo que tenía que hacer ¿Para qué? Para lograr Por supuesto que se lo di ¿Quién no? Tiene mi favor y mi gracia No muchacha se porta bien Impecable en todo Tiene mi favor y gracia Ah pastor Pero yo no me porto tan bien Escúchame bien Dios no es como yo Yo no soy La mitad Ni siquiera cerca De lo que es Dios Dios es bueno Está oyendo Bueno Extremadamente bueno Dios te ama ¿Por qué te ama? No te ama Porque eres mejor Sacando las notas Yo la amo a ella Porque ella saca buenas notas Y si no saca buenas notas Tal vez no la quisiera tanto No sé Pero Dios la ama Te ama a ti No importa que salgas cero En los exámenes Dios te ama a ti No importa que seas feo Dios te ama a ti No importa si eres flaco No importa si eres flaco Oh Gloria Te ama Te ama Goza de su favor y gracia Por eso cuando tú te presentas Delante de Dios Tienes que presentarte Con la autoestima correcta Tienes que presentarte Como Dios te ve Con favor y gracia Como se presenta a ella Con su argumento Con su seguridad No ella no estaba Este Si yo la veo dudando Ay yo no le da nada Porque eso no lo necesita Pero ella se acercó Con confianza Ella demostró que Y me convenció De que necesitaba eso Ella fue audaz Para pedirme Ella fue audaz Para aún vencer Mi negativa A escucharla No la quería ni escuchar Eso se llama Audacia Y yo creo que tenemos que orar Con audacia Tenemos que orar Pero la audacia Proviene de la fe Orar audazmente Proviene de creer Si no creemos No va a pasar nada Iglesia No vamos a sacar Nada de Dios No vamos a poder La oración va a rebotar Inmediatamente Ante El cielo cerrado Que muchas veces Satanás tiene Pero cuando oramos Con fe Vamos a vencer Toda resistencia Cuando oramos Con fe Vamos a presentarnos Delante de Dios Y como tenemos fe Le caemos bien a Dios Tenemos el favor Y la gracia El favor y la gracia Ha sido dado Pero cae Y se activa Cuando se cree Porque se lo dijo Se lo profetizó El Espíritu Santo A María Cuando le dijo Lo que el ángel Te dijo hace tres días Hace cuatro días Que tú eras muy favorecida Cuando lo creíste Fuiste bienaventurada Si no lo crees Lo que dijo No va a pasar Sobre tu vida Pero ella creyó La palabra Ella creyó Que ella había sido Escogida y favorecida Para ser la madre de Jesús Cuando Dios Le dio la palabra Ella lo creyó Y el ángel Y la Y la La Bueno no Prima La prima Creo que era la prima Así Se lo Se lo Profetiza Elisabeth Cuando es tomada Por el Espíritu Santo Y profetiza Bienaventurada La que creyó Yo quiero decirle Esta noche Aquellos que oren Creyendo que son favorecidos Y que se atrevan A pedirle a Dios Lo que nunca le habían pedido Porque Les faltaba fe y audacia Van a conseguir Lo de Dios Amén Tienes que creer Que en cuanto al favor Y la gracia de Dios Tú eres un peso pesado Tienes que creer Lo que la Biblia dice Cada palabra Que Dios Ha puesto En los salmos Mira En la persona Que escribió En los salmos Es sorprendente Era el más imperfecto David Y el que escribió En tu misericordia Confío eternamente Y para siempre El que escribió Los leoncillos Necesitan y tienen hambre Pero los que esperan En Dios No tendrán falta En ningún bien ¿Saben quién escribió eso? Un santudón Uno que mató Uno que pecó Uno que adulteró Y hay algunos que adulteran Pero bueno ¿Me entiendes? Están como Pero un hombre con mil mujeres Mil mujeres El colmo El colmo de la gula ¿Me entiendes lo que le quiero decir? O sea No tenía necesidad Es una cosa impresionante Y pecó Porque usted puede decir No es que la mujer me dejó Me caí Pero con mil mujeres Decía de ti Marín Dedón ¡Pam! Demasiada Eso no tenía Una justificación Era el hombre más imperfecto Que usted se puede imaginar David Manojo de carne Y el hombre Fue el que escribió Todas estas cosas Y decía Aunque la higuera Mira ¿Qué no escribió David sobre la provisión de Dios? Sobre Como Dios lo bendecía Sobre su misericordia Sobre su protección de Dios Sobre la ayuda de Dios Porque David descubrió El corazón de Dios David descubrió que Dios era demasiado Y es demasiado bueno Tardo para la ira Y grande misericordia Y él entonces Entraba al corazón de Dios Confiadamente Él entraba con fe Él no estaba pensando Que era un Dios Que era un Dios de juicio Que lo iba a matar Que lo iba a chicharroniar No Él entraba diciendo Señor Un día Dura tu ira Decía él Un día nada más Y tus misericordias Y tus bondades Toda la vida Mira como conocía a Dios Sabía que a Dios Se le pasaba rápido La 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 molestia con él Sabía que Él se le Cuando Dios estaba molesto Todavía Esperaba Señor Yo espero un día Al siguiente día Yo entro ante tu trono Y yo hallo favor y gracia Porque a ti te dura Señor tu malestar conmigo Por mi pecado Un día Pero tu favor y tu gracia Duran toda la vida Señor Será David Quien escribió esto Por eso entraba Al corazón de Dios Y por eso le pedía a Dios Y Dios lo oía Tú puedes entrar así A veces pensamos que David Logró todo lo que logró Porque era un hombre muy perfecto No era como usted Y como yo Sometido a pasiones Y a veces hasta peor que usted Pero entraba con fe a Dios ¿Puede usted hoy entrar con fe a Dios? ¡Gracias!